Primero abajo, el líder Ahí está Tengo enredada la de este chavo Se mueve, tengo enredada Espérate, 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 levántala Ahí está Está por acá Está por acá ¡Jajaja! ¡Cierra! 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 ¡Vamos a traer vueltas! 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 ¡No! ¡No me caes! ¡Mira! ¡Si no aguanta el pinche niño! ¿Eh? ¡Vamos a traer vueltas! 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 ¡Ya esta! ¡Chula, papá! ¡Mira! ¡Ay, papá, eh! ¿Cómo andas, papá? ¡Hala, sí, al revés! ¡Fargo! 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 ¡Sí, por la verdad, sí, porque es fargo colmillón! ¡Ay, bienvenido, papá, eh!